Cada vez que abres el teclado para proceder a escribir y escuchas lo siguiente Se muestra el teclado español Estados Unidos, Puerti, Ñ Al abrir el teclado esté de esta forma Mensaje cuadro de edición Cada vez que abramos el teclado ya no vas a escuchar ese mensajito que es un poco fastidioso Vamos a hacer el gesto de una L de arriba hacia abajo y hacia la derecha Menú principal En esta ventana vamos a hacer clic hacia la derecha hasta encontrar la opción que nos diga configuración o ajustes de Yesho Y le vamos a dar dos toques para ingresar Menú navegación en lista, leer pantalla, asistente de voz, plugins, configuración de Yeshuo Yeshuolite Ahora vamos a hacer clic hacia la derecha hasta encontrar la opción que nos diga ajustes o configuraciones avanzadas Y le vamos a dar dos toques para ingresar Vamos a hacer clic hacia la derecha hasta encontrar la opción que nos diga configuración o ajustes del método de entrada Y le vamos a dar dos toques para ingresar Configuración del temporizador Configuración del modo Ejecutar plugins Tareas programadas Administrar recursos Editor Yeshuo Yeshuo navegador Configuraciones de acción Configuración del método de entrada Configuración del método de entrada Vamos a hacer clic hacia la derecha hasta encontrar la opción que nos diga leer candidatos del método de entrada Por lo general se encuentra marcado y le vamos a dar dos toques para desmarcarlo Escribir a doble toque Leer los caracteres al escribir en el Indicar letras mayúsculas al leer candidatos del método de entrada casilla de verificación marcada Sin marcar Ahora simplemente procederemos a cerrar Recientes botón Oco Launcher Vamos con el ejemplo Adjuntar botón Mensaje cuadro de edición Cada vez que abramos el teclado para proceder a escribir Ya no nos va a verbalizar ese mensajito fastidioso Espero que lo pongan en práctica No olviden de siempre apoyarme Presionando el botón de me gusta De compartir De suscribirse Y gracias por acompañarme en los tutoriales Yo me despido Y hasta una nueva oportunidad Y gracias por acompañarme en los tutoriales